Hola mis estimados, ¿cómo están? Hoy estamos aquí para un nuevo review, y un review de un teléfono distinto, distinto porque es un gama media, es un gama media como muchos otros hay, pero con una gran diferencia, una batería mayor que la mayoría de los de gama alta. Estamos hablando, señores y señores, del fabuloso LG X Power. ¿Qué tiene este teléfono? Bueno, lo llamativo, lo que ya les dije, es una gran, gran batería. Para darles una idea, un teléfono grande, uno de primera línea, los flagships más famosos, tiene baterías entre los 3000 y 3200 mAh. Esta pequeña bestia tiene más de 4000 mAh de batería, y aclaremos, no es un teléfono de alto consumo, es un teléfono con un procesador de 4 núcleos A53, Cortex A53 de MediaTek, bastante decente, bastante tranqui, lo que permite que dure mucho más la batería. Así que estamos hablando de un teléfono que fácil te puede quedar encendido 3-4 días de uso, y además tiene carga rápida, porque obviamente con una batería tan grande necesitas carga rápida. El equipo además cuenta con 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento. Obviamente tiene un slot microSD como para ganarle más memoria, y podemos utilizar una micro SIM para este teléfono. Muy bueno el tema de la batería, la verdad lo estuve probando, y acá tenemos dos cosas, un público muy fuerte que busca equipos que duren mucho. No son todos, hay gente que no tiene problema de estar cargando todo el tiempo el teléfono, pero hay gente que no tiene la posibilidad de estar conectándolo todo el tiempo. Entre el cargador de carga rápida y 4000 mAh podemos estar mucho tiempo, de hecho con un 15-10% de batería dura para poder estar hablando un buen rato. Eso es muy bueno porque si no es 4G y está utilizando las redes 4G, nos da bastante alcance en ese sentido, podemos estar un par de horas antes de llegar a un cargador, que normalmente nos quedarían 10-15 minutos en un teléfono más o menos normal y no tan cargado como este. De más está decir que cuenta con todas las redes, GPS, AGPS, GLONASS, Bluetooth y demás, que hacen que el teléfono esté completo, o sea un smartphone completo. El Android es Android 6.0.1, cuenta con una interfaz propia de LG, pero además LG tiene una particularidad que le agregó a este teléfono que es, uno puede seleccionar cuál interfaz utilizar, si no está de acuerdo con una, si la de Android no le gusta mucho puede pasar a la LG, puede pasar a otra. Es decir, tiene un switcher de interfaz, que en realidad cambias un poco el menú y cómo está organizado. Uno puede tener, por ejemplo, el típico menú de Android en el cual tiene que entrar y están las otras aplicaciones, o puede utilizar uno que está todo en la pantalla inicial como un iPhone o algo por el estilo. Lo cual que para distintos gustos me pareció bastante bien porque tenemos la posibilidad de seleccionar y eso siempre es muy bueno para algunos. El procesador de MediaTek anda bastante bien, es fluido, tiene un GPU Mali, con lo cual es muy decente en ese sentido, me llamó la atención en ese sentido, la cámara de fotos tiene una calidad decente, no es la mejor cámara del mundo, obviamente, pero estamos hablando de un teléfono de gama media. Cuando decimos gama media estamos hablando que en precios de Argentina está alrededor de 6.000 y 7.000 pesos en retailers, con lo cual se puede llegar a conseguir un mejor precio en alguna operadora telefónica. No hay mucha diferencia en este momento, no están haciendo muy buenos precios, pero que está en un precio muy aceptable y muy pagable. Piensa en 4.100 mAh, es la cifra total de capacidad que tiene, una duración de batería que te puede llegar a durar hasta 3 días, fácil, con uso, más si no usas poco, si lo dejas simplemente ahí tirado va a durar muchísimo más. De hecho, podrás estar escuchando con el último resquicio de batería, radio o música mientras no enciendas las pantallas, que son habitualmente una de las cosas que más consume. Pero más es una pantalla IPS, no consume mucho, tampoco es una resolución bestial, por ende, todo está compensado para que ahorre un poco de energía. Un procesador de 4 núcleos A53, que ahorra mucho, una batería enorme, una cámara bastante bien, una pantalla pequeña, pero no demasiado, es de 5.2 pulgadas, no es chiquita, me refiero a la resolución. Y todo pensado para que dure más de 3 días de batería. La verdad que el X-Power tiene una maravilla de batería y creo que viene la tendencia por este lado, está marcando un camino. Las baterías en el año 2017, 2018 y demás van a tener que ser de 4.000 mAh porque ya no alcanzan las 3.000, las de 2.000, hay muchos teléfonos de esta gama que tienen 2.000 la más, que tienen la mitad de capacidad de batería. Eso es lo que más me resultó llamativo y seguimos acá con más reviews en Tecnovic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!